Hoy vamos a hacer una cocina de volumen para un restaurante en compañía de aquí en Benfica. Este personaje es Akio Melchor. Aquí lo dejamos de él. Para que él diga y que las personas entiendan, y por próximamente vamos a tener aquí la gente. Hola amigos, es Akio Melchor. Vamos a hacer el precio final, que es importante empezar por este precio para llevar la parte superior para el sistema de pilares. No hay nada como la escuela. Es como esto. 1, 2, 3, 2, 3. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is at the door. Ready to make an entrance, so back on up. Before I have to pull the strap out. Give me the microphone first, so I can bust like a bubble. Compton and Long Beach together, now you know you're in trouble. Cause ain't nothing but a cheap ass, baby. Back to Loked Out G. General descendente. El plato es un ejercicio fundamental y básico para el vuelvo iluminal, pectoral. Entonces él va a colocar aquí con 80 kilos, le subimos a 90, 100 y 120. Hacemos 4 series. Empezamos con el mismo peso, en este caso son 80 kilos. Luego le vamos subiendo y vamos a responder la repetición. 1, 2, 10, 8 y 6. Aquí sería el pirámide, ascendente y en el inclinado descendente. ¿Listo? Terminado. Siguiente. Vamos a trabajar el pirámide descendente. ¡Bien! Lenny Marksman, Heartless, leave your intellect on your carpet, I don't really start shit, I just like to finish it. Cada uno maneja el peso, ya tomando a su entrenamiento, a su más emocional, las cuales vamos a hacer 12 repeticiones. Vamos a hacer 6 explosivos y 3 negativas, otra vez 3 explosivos, para darles más profundidad y más densidad. Vamos a hacer 6 explosivos, 3 negativas, otra vez 3 explosivos, de buena densidad, las cuales vamos a hacer 6, un poco más recto. 6, y en agachada, para darles menos, hacer varias acciones de alto, ¿listo? Vamos. Y aquí hemos culminado esta rutina de pectorales, con amigos Kigo Mechor, gran personaje, tremendo pecho, tremendo físico, ganador de Mr. Sinería por dos veces, y ha competido internacionalmente, como esperamos. Es muy buena, muy buena persona, y en la buena, aquí estamos en César. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta rutina de pecho aquí. Bueno amigos, nos vemos en César, esta rutina de pecho aquí, en Instagram, en Instagram, en Instagram, en Instagram, en Instagram y en Instagram. Busquen mi página www.profitsupplementos.com ¡Salud!